Un brote de H1N1 afectó a estudiantes de un colegio en Bogotá y a otro plantel en Cali, después de que según las primeras informaciones asistieron a unas competencias deportivas en el eje cafetero. Aunque uno de los colegios suspendió las clases, las autoridades señalan que la situación está controlada. El colegio Bolívar decidió adelantar las vacaciones de Semana Santa a partir de este miércoles, debido al brote de H1N1 tras la asistencia de 87 estudiantes a un encuentro deportivo en Pereira. 22 de ellos presentaron síntomas respiratorios. En 19 se aisló el virus de la influencia tipo A y en 6 de ellos en la subclasificación AH1N1. Esos 6 niños, 2 requirieron tratamiento hospitalario, 4 ambulatorio y sabemos que están bien. Frente a esto, las autoridades de salud de Pereira aseguraron que el virus no se pudo contagiar en la ciudad debido al periodo de incubación del mismo y que si hubiera sucedido, más jóvenes se habrían contagiado. La Secretaría de Salud de Cali dijo que en la capital Vallecaucana no hay alerta. Se trata de un brote que está controlado, siempre y cuando los estudiantes atiendan las recomendaciones. La recomendación es permanezcan en su casa en estos días que le dieron de descanso y rompan la transmisión, que es lo que hay que hacer. En lo corrido de este año, los casos de esta enfermedad han disminuido en la región. De la universidad han disminuido. De la universidad han disminuido en la región. Gracias.